Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de los agentes libres de equipo de San Diego Padres para la agencia libre 2024 de la MLB un equipo de San Diego Padres que van a tener una agencia libre muy interesante, siempre cuando son las agencias libres AJ Prelner suele ser un tipo muy activo, un tipo que siempre está buscando la manera de reforzar a su equipo y siempre está buscando los bombazos, obviamente equipo de San Diego Padres es uno de los equipos junto con los Mets de los más atractivos en agencia libre porque siempre están vinculados con superestrellas y suelen adquirir y firmar también en las agencias libres a superestrellas recientemente lo vimos con Sander Boggars, intentaron firmar a Aaron Josh, intentaron firmar a Trey Turner y seguramente en esta agencia libre van a buscar también estrellas pero van a tener agentes libres, sobre todo uno de los más importantes, Josh Hader que Josh Hader es uno de los mejores closers en el béisbol, o sea Josh Hader es de los más efectivos en el béisbol de las grandes ligas, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like activa esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y pues comenzamos bueno el primero sería su cerrador justamente Josh Hader, que Josh Hader está llegando a la agencia libre a la edad de 29 años de edad, Josh Hader podrá ser el cerrador más cotizado, el mejor cerrador en esta agencia libre ¿cuánto están ganando ahorita? pues según el sitio SportsTrack, Josh Hader está ganando 14 millones y según el sitio SportsTrack, dice que el valor de Josh Hader sería de 14 millones 500 mil dólares lo cual a mí me parece muy muy poco dinero, o sea yo creo que Josh Hader fácilmente puede ser un cerrador de 15, 16 millones seguramente es lo que va a buscar, se habla de que se va a buscar un contrato por ahí de 5 años la gran pregunta aquí va a ser la siguiente, o sea San Diego Padres van a retener a Josh Hader van a pagarle muchos millones a Josh Hader, hoy por hoy Josh Hader es como les digo uno de los mejores cerradores en el béisbol lo lleva haciendo desde ya hace muchísimo tiempo, desde muchísimo tiempo con los cervezos de Milwaukee es uno de los cerradores más efectivos en el béisbol, o sea hoy por hoy tener un cerrador efectivo está muy difícil y los que son efectivos pues no los sueltan, no están en sus equipos como por ejemplo el Sugar Díaz, el propio Evan Phillips, entre otros grandes cerradores el propio Bautista, Romano, o sea son cerradores que para conseguir uno de esos es muy difícil y Josh Hader es uno de los mejores cerradores en el béisbol equipo de San Diego Padres, pues desde hace cuanto no tenían un cerrador así de élite Rodgers, que era el cerrador de los San Diego Padres, que de hecho fue cerrador por media campaña después lo cambiaron a los cerveceros, pues era un buen cerrador, pero tampoco era el mejor cerrador en el béisbol es mejor Josh Hader, entonces aquí la pregunta va a ser ¿será que AJ Preller le paga a Josh Hader o le dice a Josh Hader, ¿sabes qué? adiós, que te vaya bien, voy a invertir el dinero en otras posiciones y busca un cerrador más barato o busca ahí dentro de su bullpen el siguiente que tenemos es hoy por hoy el mejor abridor de los San Diego Padres es Blake Snell, Blake Snell actualmente está ganando 10 millones de dólares y ya subió su valor increíblemente según el sitio de Sports Track Blake Snell es un lanzador de 21 millones de dólares por año él está llegando a la agencia libre a los 30 años que muy bien podríamos estar viendo el prime de Blake Snell o sea, Blake Snell ahorita podrá estar entrando en su prime algo que le viene de maravilla, no solamente a San Diego Padres sino en general a los equipos que están buscando un abridor un Blake Snell, que suena para muchos equipos suena para Boston, suena para Yankees, suena para Mets suena para Los Ángeles Dodgers un lanzador de abridor que va a ser muy cotizado ya han mencionado equipos de San Diego Padres que quieren retener a Blake Snell es un pelotero que hoy por hoy es su mejor brazo estamos hablando de su mejor brazo por delante de Mossworth por delante también de Joe Darby que han sido dos peloteros que no han estado al nivel esperado en esta campaña y Blake Snell, pues es un gran pelotero es un gran lanzador abridor y va a estar muy difícil retenerlo el siguiente que tenemos es Nick Martínez en realidad vista, él tiene una club option de 16 millones actualmente este Nick Martínez está ganando casi 9 millones y según el City of Sports Track dice que el valor de Nick Martínez es igual 8 o 9 millones de dólares ¿va a aceptar AJ Preller la opción de 16 millones para traer de regreso a Nick Martínez? pues miren, yo creo que sí aunque no me sorprendería que diga AJ Preller ¿sabes qué? no vales 16 millones te vamos a declinar la opción vamos a intentar retenerte pero a un nivel más bajo un costo más bajo o igual lo que pueden hacer San Diego Padres es buscar con esos 16 millones un mejor relevo porque algo que tiene que hacer San Diego Padres y tienen que tener como prioridad en agencia libre es reforzar el bullpen el equipo de San Diego Padres han tenido muchísimos problemas al momento de conectar al abridor con el closer que Joe Skater en esa entrada C7-8 es donde San Diego Padres tiene muchos problemas entonces obviamente es algo que tiene que mejorar AJ Preller el siguiente sería el veterano Drew Pomerantz que está llegando a la agencia libre a los 35 años de edad un Drew Pomerantz que actualmente está ganando casi 9 millones de dólares yo lo dejaría ir el siguiente sería el veterano Rich Hill que él está llegando a la agencia libre a los 44 ha sido un fracaso rotundo Rich Hill él actualmente gana 8 millones y estaría costando 5 millones yo lo dejaría ir es un pelotero que no ha funcionado el siguiente sería Seth Lugo que él está llegando a la agencia libre a los 34 años de edad él tiene una prioridad opción de 7.5 millones de dólares que es similar a lo que está ganando ahorita que son 7.5 y según el sitio Sports Track Seth Lugo estaría ganando si sale agencia libre que yo creo que lo va a hacer porque tiene buenos números ha sido un buen abridor y ha demostrado que puede ser abridor yo creo que bueno según Sports Track dice que estaría ganando 10 millones de dólares por año igual lo que hace Seth Lugo porque al final él es el dueño de su destino no es San Diego Padres sino es Seth Lugo él va a decidir si se queda o se va yo creo que se va a terminar yendo va a decir adiós yo me voy a agencia libre voy a buscar mi gran contrato y si San Diego Padres lo quieren retener que ha sido uno de sus mejores abridores les estaría costando 10 millones si lo firmas por 5 años pues serían 50 millones entonces él va a ser un agente libre sumamente importante para San Diego Padres justamente hablando de abridores importantes tenemos a Michael Wacker que aquí tiene una opción mutua tanto de él y de equipo esta es decisión de los dos de 16 millones de dólares Michael Wacker ahorita está ganando 6 millones 500 mil que es prácticamente nada pero chéquense bien esto según el sitio de Sports Track Michael Wacker ya es un lanzador de 18 millones de dólares o sea pagarle 18 millones a Michael Wacker siendo un pelotero que ha lidiado con lesiones en los últimos años pues podría ser un gran riesgo o sea Michael Wacker según Sports Track 18 millones él tiene una opción de 16 si gana 18 obviamente la la declinaría un pelotero que ha hecho muy bien las cosas un pelotero que ha demostrado que puede seguir en la MLB él estaría llegando a la agencia libre a los 32 años de edad a lo mejor yo creo que Michael Wacker desde la campaña anterior con Boston demostró que está en su prime o sea Michael Wacker dijo miren estoy en mi prime estoy en mi mejor momento y soy un abridor que le puede ayudar a cualquier equipo sobre todo equipos contenders yo si fue a San Diego Padres intentaría retenerlo si acepta Michael Wacker porque te les digo es una decisión no de San Diego Padres no de Michael Wacker es decisión de los dos o sea y el primer le puede decir yo si te quiero un año más 16 millones pero Michael Wacker puede decir yo no quiero o sea yo quiero salir a agencia libre estoy en una muy buena campaña valgo más dinero y podría irse va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa luego tienen a Matt Carpenter 38 años de edad una player option de 5.5 está ganando actualmente 6 millones y este Matt Carpenter vale 2 millones que obviamente estoy de acuerdo Matt Carpenter se va a quedar porque lo acaban de retener le acaban de dar una extensión luego tienen al G-Man 33 años de edad él vale 10 millones es muy caro para mí G-Man Choi yo lo dejo ir él está ganando 4 millones luego viene Gary Cooper que yo sí lo mantendría creo que Gary Cooper tiene mucho talento es un pelotero que trabaja en primera que trabaja en jardines Gary Cooper llegaría a agencia libre a los 33 años de edad actualmente cobra 4 millones y este estaría costando 12 millones obviamente sale más barato G-Man Choi pero para mí Gary Cooper es mejor pelotero tiene más poder luego viene Luis García lanzador ya llegaría a la agencia libre a los 36 años de edad él actualmente está ganando 3 millones y según el sitio Sports Track pues no tienen valor para Luis García yo sí lo dejaría ir luego viene Gary Sánchez el Kraken que va a ser muy importante si tú llegas a retener a Blaise Snell que yo lo veo difícil pero si llegas a retener a Blaise Snell obviamente vas a tener que mantener al Kraken no solamente porque el Kraken ha ayudado mucho a Blaise Snell a recuperar su carrera sino que también es una de tus mejores armas ofensivas el Kraken Gary Sánchez ha revivido su carrera en San Diego lo tienes que retener estás obligado el Kraken Gary Sánchez llegaría a la agencia libre a los 30 años él está ganando un millón 500 mil que es nada pero ahora con la campaña que ha tenido pues ya vale 11 millones que me parece excesivo la verdad me parece excesivo pero pues bueno eso es lo que dice que vale y por último Craig Stamen 39 años de edad que se vaya Craig Stamen ya no tiene nada en la bola esos serían los agentes libres de los San Diego Padres si nos damos cuenta son 13 con peloteros importantes como Josh Hader Blair Snell Seth Lugo Michael Waka y el Kraken Gary Sánchez a quienes retendría yo pues retendría a Heather retendría a Blair Snell retendría a Seth Lugo me quedaría con Waka y obviamente retendría al Kraken y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto